Hola, queridos amigos, hermanos del taekwondo, nuevamente para pasar algunas informaciones. Gracias, queridos Sabonín Tiratel, por todo esto. Bueno, estamos ya, falta un mes, estamos con todo pronto, y este mensaje que les quiero pasar es mucho para toda esa gente que está preocupada con la aduana, con la frontera. La frontera ya fue abierta, y ahora el día primero de feriado, el día dos, ya abren literalmente todo. O sea, abren la frontera para pasar los ómnibus, todo, 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 no va a haber ningún problema. De cualquier manera les avisamos, todo aquel ómnibus que venga con competidores y quiera mandar una lista al comité organizador, nosotros nos ocuparemos de mandar ese ómnibus con todos los nombres para el Itamaraty, y ahí es donde no van a tener ningún problema, de cualquier manera. Quiero comentarles también que es un momento muy especial, no solo para la Federación Centro-Sulamericana, y para todos los países centro-sulamericanos, porque contaremos con la presencia del gran master Paul Wilder, también el tesorero, Leo Durek. También tendremos la presencia de 10, 11 países con sus líderes participando de este evento. También quería informarles para los argentinos que quieran economizar en el viaje, los vuelos de cabotaje desde Buenos Aires a Puerto Iguazú, están mucho, mucho más en cuenta que los pasajes a Foz de Iguazú. Y Puerto Iguazú está muy cerca de Foz de Iguazú, tienen ómnibus, tienen taxis, tienen medios de transporte. Entonces les recomendamos, ya que hay una diferencia bien grande. Espero verlos a todos, a todos esos grandes amigos que tengo, esperamos verlos a todos aquí participando, y me despido con un fuerte abrazo, y... ¡Tai Kwon!